¡Suscríbete al canal! 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 Papi, me llamo este, el sango, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? No, escúchame. Es que, pero debes, debes apagar mi stream, pues. Para que te concentres en la llamada, papi. Claro, papi, para que te concentres. Es igual que lo tero, cuando me toca arranque, estáis viendo el stream y puta, al final me cagan, pues. ¿Ya? Dale, mi amigo. Ya, ya. ¿Todo mal, amigo? ¿Saludo? A ver, espérate. Hola, papi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Oye, estaba acá en tu disfraza. La has robado de tu primita, ¿no? Con Chetumar, que eres pendejo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo te llamas, papi? Mi nombre es Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿De dónde eres? De Ica. De Ica. Y dime, ¿estás en Cuchito Army? Sí, obvio. ¿Qué opinas del grupo? ¿Cómo está? Ya no es como antes, ¿no? No, ya ni reaccionan ya. No me va a dar, ¿no? Dale, me envía saludos. Oye, en Ica vié mis tíos, mis primos, buen. Ahora, si me metes el cuchillo. No, mi rey, tranquilo. No, 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 no. Segundo. Ya, no, 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 no. Diego Sandoval. Saca a esa mongola, ZZZ. Me llega al fin, CHO. Tranquilo. Hola, mi rey. ¿Cómo estás, Chukinao? Aló, papi. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien. Perfecto, papi. Listo, papi. Gracias por las 50 estrellas. Listo, papi. Cuéntame, hermano. ¿De dónde eres, papi? De Rico Cono Norte, papi. ¿De dónde, papi? ¿De los olivos? ¿De la zona más pituca del Imanorto o no? No, yo sí soy zona... Zona podre, papi. Coma. Ya, pero está cerca, está cerca, papi. Cuéntame, hermano. Bueno, ¿quieres enviar un saludo especial? Hoy, está bacán tu disfraz, papi. Es elegante. Hola, papi. ¿Me escuchas? ¡Hala, mierda! ¿Me escuchas? Claro, papi. ¿Qué tal, hermano? Yo ya sé tu nombre, ya. Porque tú eres el que me donaste, Gerardo. ¿Qué tal, papi? Hoy, está bacán tu disfraz, weón. Yo tenía una peluca igual, weón. Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas, papi? ¿Aló? Sí te escucho, weón. ¿Hola, hola? No te escucho, mi rey. No te escucho. Hola. No. Pero está muteado, creo. A ver. No te escucho, mi rey. Ven, ese disfraz está de la puta madre, ¿eh? El disfraz está de la puta madre, papi. No te estoy escuchando otra vez en el stream. No te estoy escuchando por acá, papi. ¿Me escuchas? ¿Chuparrata? No me escuchas, no importa. Ya, a ver. Solo quiero hablar solo. ¿Qué chucha? Voy a hablar solo en un rato. Solo escuchamos, ¿sí? ¡Se vio su cara! Voy a ir al grifo. Dentro de unas horas. Aquí está, lo escuché, es un flash vieja. Voy a hacer algo. Te voy a buscar. Te voy a buscar. Pero antes, antes de irme. Para hacer más rápido, porque no te escucho ni mierda, ¿no? Quiero que hagas un ejercicio. Bien fácil. A las 3 de la mañana. Todo lo que está en el stream. Todo lo que está en el stream, todo lo que está escuchando. Graven con su celular. Y quédense durmiendo. ¿Qué? Espírense. Escuchen lo que ha pasado la madruda. Y no van a poder dormir nunca más. ¡No! No, 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 no te preocupes. No, no, no te preocupes. Dale, mi rey. A ver, ahorita va a ganar tu disfraz. La paja. No, no me hagas reír que se... No, no, no te preocupes. No, no te preocupes. ¿Qué tal, papi? Cuéntame, hermano. Hola, Luis Miguel. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Sí, me voy a grabar la estrella mañana. ¿Qué tal, papi? Cuéntame, ¿cómo te llamas, mi rey? Muy bien. ¿Cómo te llamas, papi? ¿Cómo te llamas? Pablo. ¿Pablo? Pablo. Ah, ya, Pablo. ¿Qué tal? Te... No eres mi... Un pata que paran en el tren, ¿no? Que se llama Pablo, creo, ¿no? No... Creo que no, papi. Ah, ya, porque hay un Pablo así nomás, sin apellida, nada. Simplemente se pone Pablo. Ah, no, no, no soy eso. Estaba tanto disfraz de caca. Cuéntame, hermano, ¿de dónde eres, papi? Papi, soy de Tarma. Oye, qué rico, oye, en Tarma, a mí me deben pasar muchas cosas, bro. Demasiado, papi. A ver, cuéntame, cuéntame una historia que asusta a la gente, pedia. La firme puro lápiz nomás, ven. Pura amenudencia más a... A llamar, papi. A ver. A ver, la verdad es que... O sea, con mis primos antes de jugada, pues, ya. Jugábamos a las escondidas. Y yo me había escondido en el baño. Y de pronto sentí una... ¿Qué edad, qué edad, qué edad tenías? Tenía unos diez. Tres, nueve. Ya, ya. Ya, pues. Y sentí una mano, pues, en mi foto. ¡Oh, es mentira eso, mierda! ¡No digas huevadas, pedia! Papi, lo estoy diciendo. Men, no cuentes la historia de tu tío, pedia. ¡No, pendejo! Ya, ya, cuenta, sí, 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 cuenta, sí, cuenta. Y sentí una mano, pues, en mi nalga, ¿verdad? ¿Ya? Y yo me asusté, ¿verdad? Pensé que era mi primo, porque así jugábamos antes. ¿Ya? Y volteé y no había nadie, ¿verdad? Puta, a veces pasa, a veces pasa. Y voy, y les digo a mi hijo, me dicen, no te creo que es lo otro. Y al día siguiente, sentí mi tío. ¿Es tu tío? Te dije, bebé, no cuentes la historia de tu tío, mierda, eso no sirve. ¿Qué tal, beba? Espera, oye, estaba acá tu disfraza, de la puta madre, ¿eh? No, un disfraz realista. ¿Qué tal, mi rey? Ahí está. ¿Qué tal, papi? Cuéntame, ¿cómo te llamas? Me llamo Aarón. Aarón, qué rico nombre, papi. Así se llama mi pata, con chismada. Mi despata. ¿De dónde eres, mi rey? Estoy de Lima. ¿De Lima? ¿Qué parte de Lima? De Comas. Oye, toda la gente vive de Comas, que me llamaban. De Rico Comas. ¿Por dónde vives de Comas? ¿Qué parte de Comas? ¿Conoces clínica universitaria por México? Claro, ahí estaba Bandido. No, no estaba Bandido. Había un Land Center, donde juega Gringuito. Gringuito. Claro, sí, sí, sí. Bandido está ahí, seguro. Claro, claro, claro. Sí, había una de México universitaria. Ajá. ¿Qué tal? Cuéntame, hermano. A ver, ¿quieres enviar un saludo especial? ¿Tienes una historia de terror? A ver, un saludo para mi flaca, que me avisó de que estaba conmigo. Ah, ¿qué? ¿Verdad? Sí, yo estaba haciendo otra cosa y me dicen, oh, tu Eva está en vivo. Digo, a ver qué chucha. Siempre le he querido llamar, pero nunca conté ese capa. Y cuéntame, ¿cómo se llama tu flaca? Bueno, le puedo decir gatita, porque de ahí, puta, lo buscan estos serranos. Ya le han enviado como más de 100 solicitudes. Ya, hay que sentirse afortunado, papi. Así es, pero bueno. Pero debe ser tranquilo nomás. ¿Cuánto tiempo está con tu flaca? Yo creo que conozco a tu flaca. ¿Qué? Sí, sí, sí. Yo creo que sí conozco a tu flaca, sí la saco. Sí te he visto, pero conmigo. Claro, pues papi. ¿Tiene ese 1.61 por ahí, no? No, weón, 1.68, 1.70 por ahí. No, weón, yo te he visto, pues. Yo he ido a tu lado. Y cuando era chivólogo. No, he crecido entonces, pues. 1.70, ¿cómo 1.68? Mi flaca era 1.70, weón. No, pero... Oye, ¿de qué flaca hablas, tarado? Yo estoy con otra flaca, weón, en surco. Claro, weón. ¿De qué flaca me hablas, weón? ¿De la pico? De la pico, más flaca, weón. ¿Y cómo me aviso? Si mi flaca no paro, mi flaca yo paro allá. Yo paro allá, weón. Por... Puta, por nivel de mi flaca, weón. Claro, weón, pero yo paso por allá también, weón. ¿Estás seguro, carajo? Mentirado, ser y mierda. Está que me bloqueas, concha, tu vida. hombres, chicos, chicos, chiques, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!